Sí, ella hace escasos minutos se acercó a la comisaría Quinta para ver de qué se la estaba acusando específicamente. No, 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 están hablando, están diciendo cosas erradas. ¿Por qué, Libón? ¿Cómo te va? No, 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 yo no fui a preguntar, yo fui a preguntar de qué se trata un papel para representar solo a mis abogados. ¿Cómo? Porque el papel dice que no se me imputa de ningún tipo de delito por hurto y que se me libera y la palabra es soltura. Soltura, te dieron la soltura. Y yo no la comprendía, por eso fui a preguntar antes de presentárselo a mis abogados. Pero, Libón, voy un poquito para atrás. ¿Cómo es que se da este hecho de que te lleven esposada y te suban a un patrullero? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, acá a la señorita que me acaba de entrevistar le expliqué exactamente lo que pasó. Sí. ¿Qué pasó? Y a tu productora también, Angelito. ¿Me podés contar cómo fue? Yo más no puedo estar parada mucho tiempo porque estoy muy golpeada bajo las ropas, estoy toda azul y realmente estoy en mi eje porque soy una mujer muy fuerte y doy la cara porque no tengo nada que esconder. O sea, aparte, ¿qué? Hablame de un queso, ¿no? Dos. O sea, por un queso te pasean por ocho comisarías y una inclusive fuera de la capital federal. Bueno, ¿viste lo que pasó con Sara, la mujer que tomaba sol, le cayeron ocho policías. No, pero yo no rompí la cuarentena, Ángel. No, no, eso seguro, fuiste a comprar. ¿Viste? No sé si tú has visto que yo estaba con una calcita corta. Hermosa. O sea, conociéndome, yo no voy a salir más lejos de la esquina en calcita corta. ¿Vos fuiste a comprar? Yo había bajado al kiosco que está al lado de mi departamento a comprar un chocolate. Claro. Estaba en la fila para entrar al kiosco y vienen y me atacan un hombre y una mujer por atrás y me muelen a palos. Al rato estaba rodeada de policías y a patadas en el culo dentro de un patrullero que me paseó por ocho comisarías. Volví a mi casa a las 12 de la noche, siendo que esto fue a las 12 del mediodía. La tortura sufrida es lo más parecido que yo recuerdo a lo que pasó en la República Argentina durante la dictadura militar. ¿Por qué Libón, el parte policial, dice que te robaste dos quesos, tres edulcorantes, condimentos? Bueno, acá yo no robé absolutamente... Imagínate, yo no preciso dos quesos, Ángel. Ay, me imagino. ¿Y cómo llegamos a esta situación? Eso es lo que no entiendo. Claro, acá hay un ataque de ira de la esposa del gerente de dicho supermercado, que ya hace varios días me viene llamando de cheta, gringa de mierda, boleta a tu país. Me agrede con todo tipo de ofensivas. Ofensivas, personas, no sé cómo se dice. Sí, ofensas. El parte policial dice que la detenida fue identificada y da tu nombre real, no el artístico, no el Libón. Da tu edad, dice conocida mediáticamente... No, es que yo nunca me negué que el apellido de adopción es ese. No, 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 pero digo... Está en mi Facebook, lo pueden ver. Obvio, pero digo, en las partes policiales asegura lo artístico. Sí lo mencionan, dice la detenida fue identificada como tal, tal, tal. Libón Kennedy, que dice ser la hija no reconocida del expresidente de Estados Unidos. No, yo no digo ser la hija no reconocida. Yo soy la hija de John Fitzgerald Kennedy. No soy la hija de Marilyn Monroe, a ver si la cortamos. Soy hija de John Fitzgerald Kennedy y de la hermanastra de la señora Monroe. Hasta ahí te cuento, el resto será en el piso. Pero en el supermercado, perdón, Ángel, porque tú estuvimos... No, pero pará, Maite, es sobrina, entonces. Sí, perdón. Sobrina de Marilyn Monroe. Disculpame, si yo fuera una ladrona estaría detenida. Estoy solita sin abogados por la calle. Está bien, pero no, dijiste algo importante. Saquen sus conclusiones. Hasta ahora era hija para todos. Ahora sos sobrina... ¿Perdón? Sobrina de Marilyn, dijiste con la hermanastra. No, 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 yo no voy a hablar del tema. Pero lo dijiste recién. Creo que ahora además se va a encargar, si es posible, el doctor Burlando, que lo voy a citar para ver si me puede patrocinar. Porque el tema del abuso de poder en este país es absoluto. ¿Ya pudiste hablar con Burlando por esto que te ocurrió? No, estoy tratando, le pedí justamente a... I'm sorry. Le pedí a tu producción si... No lo vamos a llamar, porque están en el campo. ...pueden ayudarme a conseguir el teléfono de Barbie. Perdón, Libón, ¿vos robaste o no robaste? Pero si te estoy aquí en el medio de la calle, ¿qué te voy a robar? No, no, pero te pregunto, ¿vos robaste los dos quesos, los dos ajos y robaste el edulcorante? ¿Por qué te quiero los quesos? Explícame. No, 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 está bien, pregunto, ¿robaste o no robaste? No, hay gente que roba aunque no quiera. No, no robé. O sea, te hicieron una... No, 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 es la esposa del dicho supermercado. Que te odia. Una farmacia, ¿no, Libón? Claro, te odia, ¿por qué? Porque dicen en los locales del barrio hay una farmacia que dicen que ya tuviste dos antecedentes. No, no, eso es una conspiración de los dueños de ese supermercado. Pero contame, ¿por qué estarían conspirando contra vos? Con el tipo de las farmacias, se me vinieron todos encima. Pero ¿por qué estarían conspirando contra vos los dueños de supermercados? Y el tema ahora no es decir negro DM, ahora es decir cheta gringa de Mer. No, 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 me parece que estás dando vuelta a todo, de verdad. Estás dando vuelta y tenés un arte para dar vuelta a las cosas. No, 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 la señora que quiere pelear, no, gracias. No, no quiero pelear, no me gusta que primero que acuses a la gente que te detuvo de maltratadores y de torturadoras porque no da, sinceramente no da, me parece una falta de respeto. Son policías que están laburando y con la pandemia es muy difícil. Y yo no creo que nadie denuncie a nadie por robar dos quesos y dos ajos e inventarlo. Y más que los de la farmacia dicen lo mismo. Sería más fácil pedir disculpas y listo. No voy a contestar a ella ni la doctora y no te contesto. ¿Levón? No, claro, ¿qué me va a contestar? No, no, si no te quiere contestar no te contestar. Levón, disculpame, pero me voy porque me tengo que ir. Bueno, anda. La señora Janina no le voy a dar más cámara. Ok, por algo en particular, ¿no querés hablar con Janina? No, 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 ¿sabés qué pasa? Ella quiere salir en Bendita TV todos los días. ¿Sales todos los días? Salgo todos los días, mambo, no sabía que ella o me ha dado ni vos querés salir. Bueno, vaya, Levón. Pegaste un móvil, Reina, con Maite. Yo salgo todos los días, mi amor, quedate tranquila. ¿En dónde salís? Sí, salís por chorras. Salga, no chorear, señora, que los policías están para cuidar a la gente. Cintia Fernández también te dice chorras. Salen a robar y encima te agreden. Por favor. Señor, chico, anda a laburar. Señor, hágase cargo. Hágase cargo. Si tiene problemas económicos, es más humano decir, tengo problemas económicos, chorrie, que igual no está justificada. Claro, va a la farmacia. Es Cintia la que te habla ahora. ¿La conocés a Cintia Fernández? Sí, 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 sí. Cintia, realmente, ¿con qué moral Cintia habla de mí? ¿Con qué moral Cintia hablás de ella? Está más sucia que... Ah, yo no chorro, yo no choreo. Me chorean, pero yo no choreo. Pará, 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 ¿en qué está sucia, Cintia? ¿Qué te pasa con Cintia? Está más sucia que una...